Aquí el emprendimiento y la gana de superación no pintan nada. La Charito va a abrir su restaurante porque se amarró con el abogaducho ese. No, Charo no es así. ¡Sabe un favor! Oye, ya vas a ver cómo lo va a sangrar al cross. Lo va a dejar peor que el limón de molintero. Va a ser. Lo del restaurante no es mala idea. Charo sabe cocinar muy bien. ¿Sabes que hablar bien de la comida de tu ex es un causal de divorcio? No hablemos de divorcio, reina. No hay que bromear con esa palabra, ¿sí? Estuvimos cerca, ¿no? Muy cerca. Que tu envidia no empañe nuestra felicidad. ¿Qué envidia de qué te pasa? ¿De la fingidaza? Tan loco que te crees tú, oye. Ah, eso sí, ¿eh? Ella nos tiene que pagar algo por el alquiler de la casa, ¿no? Ah. No me había puesto a pensar en eso. Claro. Va a abrir su restaurante acá. ¿Y no nos va a dar ni un centavo? No. Voy a hablar, con Charo. ¿Y los chicos? Ah, la chirre salió de madrugada. Ha tenido un viaje temprano. ¿Sabe que la chirre no está bien con el pichilingüe? ¿Ah, sí? No me digas. Se le ha parecido a otro hombre en su vida. Uno con brazos de gorila, ¿eh? ¿Ah? Bueno, tú sabes muy bien que las mujeres de mi familia tenemos debilidad por los hombres con brazos de gorila. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Anthony, ah? Ay, me había olvidado que a ti te cae muy bien el moticuco ese, ¿no? ¿A nosotros qué nos importa que le pase el terramostro a ese pichilingüe? No, por favor, va bien que esa de fe se esté lejos de nuestras vidas. ¿Y Johnny? Ay, qué feo, ¿ah? O sea, yo digo a de fe si tú lo relacionas con nuestro hijo. ¿Por qué, ah? No, 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 no. Me dijiste que Chirley salió temprano, pero ¿y Johnny? ¿Dónde está? ¿Ven algo? No. Deben estar durmiendo, ¿no? Me están haciendo su calistenia. Calistenia. Muchachos, ¿y las chicas? ¿Se fueron a correr al parque? ¿Y tú por qué no fuiste con ellas? Muy cansado, yo voy al baño. Puedes usar el silo, ¿ah? ¿El silo? No hay forma. ¿No les cae mal este tipo? Vive con las chicas. Sobrino, ¿no te diste cuenta? Al silo no hay forma. Es completamente chato de mantequilla. Claro, y lo que a nosotros respecta es una chica más. Una chica enana y fea, valga la aclaración. Claro, si no la habríamos botado de la casa. Así que creen que soy. No les voy a dar la contra. ¿Qué haces aquí? Estaba haciendo la del avioncito, mamá. Estabas pendiente de la foraja, ¿no? No. Ven acá. No, no, no. Ven acá, maño. ¡Ven acá, maño! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Mereja, mamá, mereja, mereja! ¡Au, au, au! Hola, Petri, Mitri. Pobre mi sobrino. Digno hijo de Luchito. Un momentito. ¿Qué? ¿El chato dijo que las chicas se dieron a correr? ¡Au, au, 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 au! ¡Yo te voy a enseñar a estar detrás de mujeres que no sirven para el nada! ¡Vá, mamá, mamá! ¡Vá, mamá! ¿Qué mujeres? ¡Las de arriba! Yo las encuentro unas señoritas muy buenamosas y bien intencionadas. Papito, cuidadito con estar metiéndote con esas chicas, ¿ah? Son unas mamacitas. ¡Oye, a ti te voy a llevar donde el padre Manuel para que te confieses! Nos van a ayudar con el restaurante. ¡Ay, no sé, chica! A mí no me dan confianza. Buenos días. Y el Peter tiene el descaro de llamarme Pitufo. ¡Ah, no quédate, toma lejos! Las chicas se fueron a correr al parque. ¡Sí! ¿Al parque? ¡Au, au, mamá! Los chicas se fueron a correr al parque. Síguete, síguete ¡Muchachos! ¿A dónde dicen que van? ¡A correr! Pero si ustedes el único deporte que hacen es el full vaso No, vamos a correr detrás de las chicas ¿Qué pasa? ¿Quieres venir? No, 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 yo estoy muy bien con Luciana Luciana es una chica maravillosa Vámonos antes que nos aburre Unos ojos lindos, una sonrisa maravillosa Todas las familias son muy particulares Pero yo me quedo con mi gente ¡Ah, por favor! ¡Tú no puedes estar corriendo! Hijita, yo era conocido como el Filippi desde el Chaguán ¡Ah, no le hagan caso al idiota del Pepe y el Tito! ¡Dejan de estar poniéndose así por esas resbalosas! ¡Paso ligero! ¡Hace tiempo que no me sentía tan vivo! ¡Esas tipas no me caen nada bien! Nos quedamos solos, ¿eh? Así parece Creo que no hemos tenido mucho tiempo de conocernos, ¿no? Yo soy Igor Jontop Estudiante de la vida Enamorado de las mujeres De todas las mujeres ¿Por qué no me cuentas algo de ti? Yo soy Grey González Divorciada, tengo una hija ¡Ah, ya! Así que eres enamorado de todas las mujeres No, 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 no De todas las mujeres Solo de algunas Tengo excepciones Es más, ahorita estoy En una relación con Monserrat La chica de la frontera Sí, linda, ¿no? Soltera Sin hijos Giro dejando Que Monserrat o San Teniendo por novio Enán un narizón Claro Me dan la plata exacta para comprar No me dan ni 10 céntimos Para regresar a la casa A nadie le importan mis bracitos A nadie le importan mis rodillitas Hola, chiquita Hola No ¿Qué pasó? No ¿No qué? No podemos seguir con esto ¿Pero por qué? Porque No eres para mí Soy del precio Y la medida oficial para ti Perfecto Lo siento No, no, no Tú no eres consciente De que te escogí a ti Viviendo con dos chicas preciosas Que te aprovechen Pero Monserrat Piénsalo bien Voy a contar Mi amor Igor, ven Necesito que te pruebes tu disfraz Claro Una trabajando como una mula Y los señores dándosela a la vida No sumos nada ¡Nada! Saludos Terminé con Igor Mira la llego del norte De Monserruba Monserruba Inscre ¡Gracias!